En el caso nuestro, los niveles de actividad no cambiaron y en términos generales yo veo que todo el mundo ha mantenido los mismos niveles de actividad enfocándonos en las empresas tradicionales del sector. Nosotros trabajamos en productos bastante tradicionales, departamentos de unidad dormitorio en general. Actualmente Nueva Córdoba, nos estamos yendo también hacia un poquito afuera de la ciudad con productos nuevos, un producto que son una serie de duples que se llama Serena Houses que vamos a hacer unos 6.000 metros de ese producto y largando un nuevo proyecto que es como una urbanización en donde hay centros comerciales muy grandes y mudándonos hacia también un poquito afuera de la ciudad y uno tiene que responder con la oferta en ese sentido. Nunca tuvimos crédito, no creo que en el corto plazo lo haya, no creo que la inflación se vaya y supongo que el mercado negro que se produce en el dólar y en un montón de otras cosas donde haya restricciones, van a seguir estando. Así que no creo que sea un escenario distinto al que habitualmente vivimos en la Argentina. Si hay una zona que ha crecido mucho en Córdoba, ha sido zona sur, lo cual es muy lindo porque la verdad que la zona sur ha tenido, digamos, ha sido lo que menos se desarrolló en el transcurso de la historia de Córdoba y hoy está bastante consolidada. Descentralizar no implica hacer una ciudad ancha donde cada vez los servicios públicos sean más costosos sino hay que generar ciudades más inteligentes donde los servicios públicos sean cada vez menos costosos y la descentralización tiene que ser inteligente, no es que un mercado se va a acabar porque aparezca otro.